Vamos a hablar sobre los ataques informáticos a muchas compañías y cómo prevenirlos, qué es lo que hay que hacer. Me da muchísimo gusto saludar a Douglas Wallops, que es el gerente general para América Latina y el Caribe, excepto Brasil y México, de Pure Storage. Qué bueno tenerte por acá con nosotros, Douglas, y empezamos por hablar sobre ese tipo de ataque, por qué es tan común y por qué hay que tener mucho cuidado. Bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes de Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la oportunidad de estar aportando sobre ese importante tema que es la ciberseguridad. Y básicamente hoy vivimos en un mundo digital y el mayor patrimonio de una empresa es la data. Así que hoy cada vez más es importante proteger esta data, no solamente con softwares y soluciones de ciberseguridad, pero también con soluciones de protección de data para poder mantener la integridad de la empresa y la seguridad de la continuidad de los negocios de esta empresa. Este programa es muy educativo. Queremos que los empresarios emprendedores aprendan muchísimo. Así que, Douglas, la pregunta es qué hay que hacer para protegerse de ese tipo de ataques. Bueno, la protección empieza en la parte de 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 la ciberseguridad. Soluciones como FIRO, detectores de intruso, antivirus y otras soluciones de esas empresas de la ciberseguridad es importante tener para prevenir los ataques. Pero nosotros sabemos que ninguna solución de ciberseguridad te garantiza 100% de seguridad, 100% que no va a tener algún ataque. Así que, además de la ciberseguridad, es importante la protección de la data, los respaldos. O, en el caso de Pure Storage, nosotros ofrecemos una solución nativa llamada Safe Mode para ataques del tipo de ransomware, que cuando te secuestran la data y tu solución de ciberseguridad se falló, es posible regresar la data antes del ataque. Por eso que es importante tener ciberseguridad y protección de data. Douglas, ¿cuáles son las empresas y las personas que son más vulnerables a este tipo de ataques? Mira, en esta economía digital, en este mundo de transacciones digital, hoy cualquier empresa es alvo de los ciberataques. Hoy nosotros vimos en las noticias empresas del mundo petrolero que secuestraron la data o que activaron controles y tuvieron que hacer todo el shutdown de los pipelines porque los hackers habían se metido. Y también nosotros miramos historias de individuos que también tienen su cuenta de banco secuestrada o sus datos secuestrados o empresas pymes también que están siendo víctimas de ataques. Así que hoy en día, cualquier individuo o cualquier empresa, no me importa su tamaño, está en la mira de los hackers, en la mira de la gente que está haciendo los ciberataques. Douglas, me parece que es importante que hablemos acá sobre con quién tiene que ver este tema en la organización, porque anteriormente se creía que era solamente la gente de tecnologías de la información, pero realmente ese tema de proteger la data, de proteger la información, tiene que ver con todos quienes hacemos parte de una empresa. Así es. Hoy, básicamente, la responsabilidad y la colaboración para proteger la data de la empresa pertenece a todos los empleados. Empieza así con el equipo de TI, de tecnología de información, donde ellos hacen toda la parte de inversiones de la protección de data con software de ciberseguridad y también con soluciones de protección de data. Pero también es importante tener políticas de uso de la información, políticas de uso de la información, políticas de uso de los equipos de la empresa y también la educación de los usuarios de cómo usar y proteger la data para que no sean víctimas de spam, phishing y ransomware. Básicamente, eso es muy importante para que todos en esta comunidad corporativa puedan contribuir con la protección de la data. Douglas, ¿cuál sería tu mensaje final para la comunidad de empresarios que ven este programa en diferentes países para que estemos protegidos frente a esos ciberataques? Mira, mira, soluciones de ciberseguridad y protección de data no son gastos. Son una inversión en proteger tu mayor patrimonio que la data, la información. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la continuidad de los negocios de tu empresa, la reputación de tu empresa depende de que tú tengas esta data protegida. Así que les pido mucho para estar atentos de cómo su equipo de TI está haciendo una estrategia para proteger con software de ciberseguridad, para proteger la parte de protección de data. Si algo falla, se puede hacer un respaldo y recuperar la información y cuáles son las políticas de uso de esta data para educar a sus empleados. Así que les pido realmente para que pongan un foco en esta atención y consideren eso como una inversión y no un gasto. Douglas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. No, gracias a ustedes por tenerme aquí y cualquier cosa, estamos a las órdenes. Muchas gracias y quedan todos con salud y protegidos. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.